chicos bienvenidos a otro capítulo de minuticos con la historia miren estoy aquí en la casa de rafael núñez rafael núñez fue una persona supremamente importante para colombia fue tres y cuatro veces presidente de colombia imagínense pues esta casa es maravillosa queda en cartagena de indias miren qué belleza en su momento ya rafael núñez estaba ya muy cansado y se vino para esta casa para tener un poquito de más tranquilidad listo rafael núñez se casó dos veces chicos dos veces la primera vez tuvo dos hijos pero la segunda vez fue un matrimonio muy 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 importante porque fue con soledad román doña soledad román que era una persona supremamente importante e influyente hija de un boticario un boticario chicos eran las personas que tenían farmacias hace más o menos unos 200 años pues chicos imagínense que rafael núñez voy a caminar por aquí rafael núñez chicos pues fue el que escribió el himno de colombia miren aquí está el himno de colombia con todas sus estrufas o gloria inmarcesible imagínense chicos qué maravilla también rafael núñez fue un gran poeta romántico imagínense fue mazón y muchas otras cosas chicos y rafael núñez también le ayudó al general tomás y piano mosquera con un tema muy importante de todas las iglesias y todos los conventos en colombia que los cerraron los hicieron cerrar bueno chicos y un último dato importantísimo rafael núñez fue el líder de la constitución de la primera constitución de colombia que fue en 1886 obviamente hubo otras constituciones a medida que iba la liberación de todos los estados pero en la constitución de 1886 chicos es maravillosa porque hasta 1991 no hubo un cambio de constitución o sea 100 años una constitución súper sólida súper importante chicos que muchos presidentes han querido cambiar y que muchos han querido renovar pero solamente hubo un cambio en 1991 bueno chicos espero que les haya gustado este capítulo de minuticos con historiado y miren les voy a mostrar aquí rápidamente miren aquí tengo a doña soledad román y por aquí al otro lado tengo el gran rafael núñez bueno chicos hasta un próximo capítulo chao